Luego de otra destacada participación de los miembros de la delegación de Zacatecas en los Juegos Paranacionales CONADE 2021, el gobernador David Monreal Ávila los felicitó y los exhortó, al igual que a toda la comunidad atlética, a seguir siendo ejemplo y lograr juntos la transformación social en el estado. En esta ocasión, el representativo de la entidad zacatecana conquistó tres medallas de oro más en este certamen nacional que se desarrolla en Cancún, Quintana Roo. Brian Ovalle Hernández volvió a subir a la parte más alta del podio, a lograr su segundo oro en la Paralimpiada en la prueba de los 1.500 metros, en la categoría T37-38 Juvenil Mayor, y anteriormente se había vestido de oro en los 800 metros. En tanto, César Santa María Reyes se consagró ganador en lanzamiento de bala, División F-13 Juvenil Mayor, al firmar una marca de 8.61 metros y superar al duranguense Miguel Vázquez Flores con 6.57 metros. Con ello, rompió la marca nacional que era de 6.87 metros. Por su parte, José Guadalupe Ramos Valdés se llevó los máximos honores a lanzar 12.56 metros en el lanzamiento de disco en el sector F-53 Juvenil Mayor. La plata fue para Israel Díaz Benito del Estado de México con una marca de 11.25 metros, y el tercer puesto fue para Diego Jacobo Vázquez de Jalisco, quien registró 9.59 metros. Asimismo, hoy se entregó la medalla de plata al zacatecano Saúl Amas Díaz, debido a que ayer por cuestiones de logística no se realizó la premiación. Él fue segundo en el salto de longitud, con una marca de 4.27 metros en la categoría T-13 Juvenil Mayor. A un día de concluir la actividad en atletismo, la delegación zacatecana de la especialidad suma hasta el momento cinco medallas de oro y dos de plata en la justa nacional. El gobernador David Monreal felicitó y destacó la gran participación del representativo de Zacatecas en esta competencia y refrendó su respaldo a la comunidad atlética del Estado para que siga siendo ejemplo de niñas, niños y jóvenes en búsqueda de recuperar la tranquilidad y paz social.